Diez, cuatro minutos. Vamos con Eury Cabral. ¿Usted quiere decir algo, doña Rosuelo? Es que me escribe Marino Elcevit, el doctor Marino Elcevit, para decirme que los cuerpos, que se dice que están quemados incluso, de David y Natalie, lo he hecho, han tenido problemas. Los misioneros. Dice los misioneros en Haití. Dice el padre de ellos, de ella, que han tenido hasta problemas en Haití para poder sacar los cadáveres de Haití porque no aparece quien haga documentos, no aparece nada, que todo es penosísimo para poder entonces llevarse los cadáveres a Estados Unidos. Eury Cabral. Gracias, gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador. Y como siempre inicio con la palabra de Dios número 624. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti, sea compasivo contigo, te muestre su favor y te dé su paz. Amén. La paz del Señor siempre esté con nosotros. Y con su espíritu. Amén. A propósito de esto, quiero desear toda la sanidad a nuestro hermano y amigo, al Torito, que sé que es un proceso, le hemos estado dando seguimiento desde hace bastante tiempo. Y ayer, él dio la información de que está atravesando por un cáncer, que lógicamente está en un tratamiento y que confiamos que con la eficacia de los médicos y con la bendición del Señor va a salir muy bien. Torito, fortalece en este momento y todo nuestro apoyo y solidaridad contigo. Un abrazo a mi hermano, el Torito. Torito. Miren, el Partido de la Liberación Dominicana tiene una reunión hoy, pero lógicamente esa reunión es el inicio, o debe ser, o se constituye en el inicio de un proceso. Nadie piensa que hoy se va a resolver todo, pero sí tiene, dependiendo del paso que se dé hoy, ese proceso podría tener resultados positivos o resultados más complicados. Te aporto estos datos, Eury, escúchame. PLD, 25% de los regidores, 22% de los votos municipales, 18% la boleta senatorial, 17% la boleta diputado, 10.39% la boleta presidencial. O sea, el PLD. Usted no lo está resaltando eso como grandes logros, ¿verdad? No, 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 no es que grandes logros. Yo pregunto. ¿Datos? ¿Son datos? ¿Son datos? No, son datos. ¿Datos? Es para que se vea la diferencia entre un proceso y el otro. Porque grandes logros no son. No, no son logros imposibles. ¿Cuándo Julio dijo que eran grandes logros? No, no, por si acá, no, no. El maestro solamente la logros. Por si acá, a Julio, tú le vas a mandar la plana. No, por si la moca. Entonces, tú no oíte a Julio esta mañana. Sí lo oí, pero por si la moca. No, no más pregunta, magistrado. El proceso que ha vivido el PLD tiene que saber manejarse con mucho cuidado por lo siguiente. Hay, desde mi punto de vista, hay dos factores. Hay muchísimos factores que influyen en lo que pasó. Pero desde mi punto de vista, hay dos factores muy importantes que yo creo que fueron el resultado, digamos, de esta situación donde el PLD, que la característica es que ha pasado por ciclo de crisis y vuelve y resurre. Varios ciclos de crisis. Lo que hay que ver, sí, en cada ciclo se tomaron las medidas correctas y entonces por eso pudo superarlo. Entonces, ahora también deberían tomar las medidas correctas para superarlo. Y miren, para mí hay dos elementos. Antes de decir los elementos. Cuando digo los ciclos, por ejemplo, todo el mundo sabe que en el 78 el PLD sacó un 9% y hubo una crisis que entonces fue el secretario general. Que el PLD tuvo otra crisis en el 94, muy difícil, otra en el 94. O sea, ha estado de crisis en crisis, lógicamente, refortaleciéndose, revaluando en función de las realidades que viven. Entonces, lo de ahora es doloroso, es complicado, es difícil. Es decir, pero si se sabe entender y manejar la situación, el PLD puede hacer lo mismo que ha hecho históricamente. Es un partido de 50 años, es decir, es una estructura, y estoy de acuerdo con Julio ahí, desde el punto de vista, digamos, técnico, la estructura política más fuerte que hay, aunque ahora mismo esté como esté electoralmente hablando, pero la estructura política más fuerte que hay en la República Dominicana es el Partido de la Liberación. Él es el PLD. No, no, yo creo todavía que es como estructura, porque los otros... No maquinaria electoral. Claro, los otros son maquinaria electoral y tal vez tienen un líder más fuerte, eso podríamos discutirlo, pero ahora, como estructura política sigue siendo la más fuerte. No, no, entonces miren, hay dos elementos. Los datos dicen otra cosa. Bueno, está bien, dos elementos. El lenguaje de los hechos. Dos elementos que para mí fueron fundamentales para esta situación. Primero, el primero, el más importante, el Ministerio Público. Señores, lo que hizo el Ministerio Público, y lógicamente el gobierno del presidente Luis Abinader, desde que llegaron al poder se dieron cuenta que su amenaza real era el Partido de la Liberación Dominicana. Y hubo una estrategia dirigida desde el gobierno usando el Ministerio Público para vender una imagen de que el PLD era una estructura de ladrones, de corruptos que nadie servía ahí. Y lo lograron. ¿Y esos cuantos se han devuelto? Exacto. Pero, escúchame. O sea, una pregunta. Si dicen que en el sol de la mañana hay un ladrón, ¿somos todos ladrones? Bueno, Pedro. Bueno, espérate. Espérate, si dicen... Nadie ha dicho eso. Pero no, oye, lo que yo digo, lo que llevó el Ministerio Público fue, no es agarrar un preso. Porque si fuera a eso, hubieran metido otros presos. Todavía hay casos de gente del gobierno que están dando vueltas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Ministerio Público y qué fue lo que hizo? Muy bien hecho. Una estrategia que la lograron implementar. La imagen de esto no sirve. Pero ¿cómo estrategia? Si esa gente está negociando con el Ministerio Público, devolviendo millones y millones. Hermano, están negociando personas, pero no el PLD. No, no, el PLD. No, el PLD con comunicación no ha sido acusado de nada. Pero la mayoría no son del PLD. Perdón, el PLD, señores, el PLD no se ha acusado de nada, pero la campaña es contra el PLD. Claro. Es decir, no han acusado directamente porque no lo pueden someter, porque tú no puedes someter una estructura. Ahora, la campaña, que reitero, ha sido efectiva porque, por miles de razones, usted tiene el gobierno. Cuando el gobierno no tiene una cosa, se la inventa. Pero además, porque, y eso sí es lamentable decirlo, dentro del PLD no hubo una respuesta efectiva frente a él. Porque, como dice Rochi, RD, es mentira, ¿eh? No, 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 pero no. Es mentira, ¿eh? Señor, el PLD no es corrupto. Hay gente corrupta, como hay en el PRM, como hubo en el PRD, como hubo en todos los lados. Por eso fue, por eso fue que el pueblo se lo pagó así, porque no reconocieron sus errores. Oye, tú tienes razón, pero ponga. Pero está bien, el PLD no es corrupto, el PLD no es corrupto. Hay corruptos en todos los países. Un grupo de ladronatos, no. Es decir, un grupo de ladronatos. En un 60%. Pero, pero, Eury, Eury. Y además, perdón, siempre el gobierno más corrupto es el que sale. Eury, el acuerdo fue con Leonel, porque hay que decirle entonces esto completo, vamos a decir esto. Con Leonel Fernández, del acuerdo fue con Leonel, coger a Danilo, de Danilo, los hermanos, estos, después los otros que han caído. Ese es el acuerdo con Leonel. Bueno, pero yo lo que digo es. Eso es lo que usted piensa, y yo respeto su criterio, doña... Oye, dígame si es verdad o no es verdad. Un de orden, un de orden ante, ante esta aseveración incorrecta. Eso fue así, pero quiere que se juntaron en una alianza. Incorrecto, se juntaron en una alianza. Pero hubo candidatos, pero el acuerdo fue tanto que Bauta, que es un súper político, fue por la, como fuerza del pueblo. ¿Quién fue el que lo repartió? Ah, pero eso fue un acuerdo político. Ah, político, un acuerdo. Eso no tenía que ver nada con nada. Mete preso a Danilo y a todo el mundo ahí, a lo que sea. Usted está en el grupo del PLD. Yo no estoy diciendo. Se creyó eso erróneamente. Yo no estoy diciendo. Y se pasó creyendo que era de Foglode. Y han tocado a Leonel Fernández. Y lo tenía preso Luis Abinader. Han tocado a Leonel Fernández. Y lo tenía Jenny Berenice. Han tocado a Leonel Fernández. Saquemos a Luis. Han tocado a Leonel Fernández. Jenny ha actuado bajo el mandato. No han tocado a Leonel Fernández. Lo reitero, la estrategia le dio resultado. El PLD, como PLD, no tuvo una respuesta efectiva. Tienen que entenderlo ahora, el PLD. Pero el PLD no es un partido de corruptos. Y yo creo que es uno de sus grandes retos ahora. Por eso, cuando uno habla de renovación de los líderes o de renovación de las imágenes, no es quitando a nadie. No es ni que... Ah, pero es la teoría del gato pardo, entonces. La idea es que... No. Para que todo siga igual. Para que todo siga igual. Exacto. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que tiene que hacer el PLD en ese aspecto? Desarrollar una estrategia para demostrar, primero, que el PLD no es un partido corrupto. Segundo, que tiene gente muy buena en todos los sentidos y que es capaz de ser conducido en esta situación para volver a convertirse. Todo eso se va a hacer después del Congreso. No, no, está bien. Donde se elijan a los nuevos miembros del CC y a los nuevos miembros del Comité Político. Nadie quiere cabezas. Totalmente de acuerdo con ti. Yo creo que ese proceso... Y debe ser así. ...se inicia hoy, pero tiene que ser bien conducido. Hoy no, hoy nos queda una reunión para llorar juntos. Yo digo el proceso. Hoy es el novenario. En la misa del pueblo. Por favor, Pedro respeta. Pedro respeta. Si no viene una reforma, Pedro. Yo estoy de acuerdo. Mira, si no viene una reforma profunda, prepárate para que les regale 50 biblia y pongan una iglesia en ese local. Ustedes no se lo recuerdan. Van a tener que poner una iglesia en ese local, si no hay una reforma. Había alguien que me mandó la foto de ese local. Disculpa, Eury, que va a poner un restaurante famoso. Ustedes no se pasaron. El PLD tiene que desarrollar esa campaña efectiva, al mismo tiempo que tiene que hacer el PLD hizo muy bien en no inmiguirse en esas acusaciones. Porque Danilo... Lo que tiene que hacer es perder su imagen. Perdón. Danilo, como eran sus hermanos que estaban de primero para llevárselo de encuentro, Danilo hizo, con mucha gallardía, no entró a involucrar al PLD en eso. No, pero el PLD lo que tiene que desarrollar... Pero fíjate que los hermanos de Danilo y la hermana de Danilo que buscaran sus abogados aparte. El PLD nunca se inmiguyó porque Danilo gallardamente dijo, no, eso es una acusación personal. No voy a involucrar al PLD. Lo que le faltó al PLD, que es lo que yo creo que tiene que hacer ahora... Lo hizo muy bien. Lo que le faltó al PLD, que yo creo que tiene que hacer ahora, es una campaña clara demostrando que el PLD, como PLD, no es cósmico. O sea, tiene que ver claro una estrategia específica y clara en todos los órdenes. Lo segundo, que yo creo que fue, que de alguna manera también determinó esta situación, que es lógico entenderlo, un partido que sale del poder, debilitado, con esa campaña agresiva en contra, eligió un candidato, en el caso de Abel Martínez, que es un candidato desde el punto de vista político, una persona buena, un excelente alcalde de Santiago, pero, desde mi punto de vista, el hecho de que enfrentara a dos figuras como Luis Abinader y Leonel Fernández, Luis, el presidente actual, buscando reelección, y Leonel tres veces presidente, eso, pienso, yo lo digo por experiencia que uno vive... Lo estás arreglando, Edo. No, yo no lo estoy arreglando, no. Lo estás arreglando. Yo siempre digo... Ese señor, como producto político, tiene toda la posibilidad. Bueno, ese es tu criterio, el mío. Como producto político, Abel. Pero déjame... Como producto, ahora, más errores que los que cometió Abel en una campaña, no lo comente nadie, esa es la única verdad. Ok, pero está bien. No lo adorne. Ese es tu criterio, el mío es el siguiente. La vaina es rática. Lo primero es la elección, yo creo que la elección, lógico, la elección la hizo el partido, por tanto, la responsabilidad no es de Abel, porque el partido fue el que eligió a ese candidato, yo creo que eso fue un error en ese aspecto, porque debió escogerse, ojalá hubiera sido Danilo, que era la figura más importante, pero no podía por la constitución, o pudo haber sido Gonzalo, que tampoco quiso porque... Ebrido. Ebrido. O debió ser Margarita, que yo siempre dije que Margarita... O Francisco Domínguez Brito. O Francisco Domínguez Brito. Así es, lo he dicho una y otra vez. Uno de esos cuatro debió ser. El histórico no existe. Y tú sabes que yo, mi preferencia la tengo con Margarita. Pero está bien, pero escúchame. Ahora, el ideal era Francisco Domínguez Brito. Uno de esos cuatro, es decir, no escogió el candidato más conveniente, ahora, perfecto, fue con ese candidato, y ahí sí yo estoy de acuerdo con Manuel, cometió algunos errores. Es verdad que a Danilo, que Danilo le ofreció a Leonel, ni tú, ni yo. Eso es verdad, y Leonel... Margarita. No es así. Y Leonel se opuso. Bueno, eso, Leonel Fernández me dijo a mí. Y Danilo me lo dijo a mí. Al lado, y lo voy a decir, de Pablo Maschini. Pónganse de acuerdo. En Funglode, y ahí está Pablo, que no me deja mentir. Sí. Y Pablo le hizo la pregunta, y Leonel le dijo, eso nunca se dijo. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa. Pues eso se dijo. No es que me lo contaron. Aquí el sol de la tarde se dijo. El voz populi pone a correr cosas que los líderes ni la han soñado. Aquí el sol de la tarde se dijo, Ángel Acosta lo dijo. Y Ángel Acosta ha hablado con Leonel, ha hablado con Danilo. Pero oye, pero Pedro, yo, oye, todo el mundo sabe cuál... Se inventó y no lo decandidaron. Oigan, todo el mundo sabe que yo tengo una amistad especial con Danilo. Danilo te dijo que sí. Yo le pregunté a Danilo, mía, yo. ¿Y qué te dijo? Yo le dije, presidente Medina, ¿por qué a usted, a Leonel Fernández, no le plantea? En el momento más álido, que todo el mundo sabe que yo siempre... No le plantea. Oiga la pregunta. No, pero oye, le dije, ¿por qué a usted no le plantea al presidente de Leonel Fernández que no vayan ninguno de ustedes dos y que sea Margarita la candidata? Y él dijo, se lo plantee, pero tú sabes que... Ahí está. Eran esposos todavía. Bueno, Leonel me dijo que nunca se planteó eso. En el 2019, antes de la convención. Leonel me dijo a mí que nunca se planteó eso. Yo confío en... Porque Danilo quería ser él el candidato a Luz. No le dije que quería ser siempre candidato a Leonel. Después de la llamada de Pompeo, eso se cayó. Pero vamos a contar la historia como él. No, él tiene la información de primera mano. ¿Qué del mario está en huevo? Danilo estaba buscando la candidatura. ¡Eran Anilo! Después de la llamada de Pompeo, eso se cayó. Oiga, Danilo estuvo en el Hotel Embajador en febrero de 2019 y ahí anunció que él buscaba la candidatura. Yo digo porque mi preocupación era esa siempre y digo lo que yo entiendo y lo que conozco porque con el presidente Fernández... Pero tú sabes que eso no fue así. No, pero yo con el presidente Fernández decía a Danilo muy bien. Sí fue así. Tú no conocen a Danilo. Ustedes lo conocen. Sí fue así. Lo segundo de sí, entonces, es más los errores, evidentemente, que hubo. No solo de Abel, porque no es solamente Abel el que cometió errores. Es verdad que él cometió errores, pero la campaña dirigida en sentido general cometió muchos errores. Empezando, cuando digo la campaña en sentido general, porque no hay que buscar responsabilidades particulares. Evaluación, pero renovación, hermano. Estoy de acuerdo contigo en esto. Evaluación sin mucho mareo y renovación. ¿Qué es tu planteo? No, lo que queremos... Renovación. Partiendo de esas dos cosas, escúchame. El PLD está abocado ahora mismo a que tiene que hacer una reestructuración importante, una campaña efectiva para consolidarse como partido, poner nuevas figuras, sin que eso implique maltratar a las figuras viejas. Porque eso es lo importante. Un proceso no es un tabla rasa para todo el mundo, no. Todo el mundo ha aportado algo. Lo que hay que colocar a cada quien en el sitio en que puede ayudar. Cada quien en el sitio en que puede ayudar. O sea, los que ya no pueden dirigir, pueden asesorar. Entonces, ese es el reto del PLD. Si el PLD no se reestructura y ubica a cada quien en su justo lugar, lo que puede llevar... Porque el PLD no va a desaparecer. Lo que puede darse es una migración agresiva hacia la fuerza del pueblo. ¿Cuándo tú pensaste que el PRD iba a desaparecer? No, porque el PRD no ha desaparecido, pero como soy político... ¡El PRD de Peña Gómez! Claro, señores. Tengo a Iván Lorenzo ahí antes de empezar la... ¡Ay, finalmente! Si el PRD no hace ese proceso, dejará de ser opción política, opción electoral. Pero si asume ese proceso como debe ser, se fortalece políticamente, se fortalece orgánicamente y podría ser nuevamente una opción electoral. Iván Lorenzo. Vamos a ver que tenemos Iván Lorenzo. Y no como...